Saludos amigos de EPJ Directo, yo soy Rosana y este es tu segmento de música y parándula ¿Y qué está ocurriendo en la música esta semana? Vamos a comenzar de inmediato con toda la información que tenemos para ustedes y es que la salsa vuelve a vestirse de luto ya que familiares, colegas y fanáticos lloran en esperada partida del destacado percursionista Jimmy Morales, quien falleció, como bien sabemos, a sus 63 años Morales tuvo una exitosa carrera como músico de grandes agrupaciones entre estas la orquesta de Willy Rosario, Ismael Miranda, Tito Nieves y Gilberto Santa Rosa quien acompañó musicalmente durante más de 4 décadas así que en paz descanse Jimmy Morales y a toda su familia mucha fortaleza por otra parte Manny Manuel nuevamente se encuentra internado en un centro de ayuda aquí en Puerto Rico para resolver varios problemas de salud que padece desde hace algún tiempo como bien sabemos con lo que es el alcoholismo luego de los procesos regulares el artista pasará a recibir tratamiento a Estados Unidos donde va a permanecer algunas semanas entre esta situación, familiares y allegados a Manny Manuel pidieron un espacio también necesario para continuar el proceso de sanación y deseado por todos así que Manny Manuel es verdad que te recuperes prontísimo de toda esta situación por otra parte Bad Bunny ganó el primer Grammy en su trayectoria gracias al disco Yo Hago lo que me dé la gana que se llevó el galardón al mejor álbum latino de pop o música urbano en los Grammys la estrella puertorriqueña se impuso en esta categoría a Ricky Martin, a Camilo, a Cani García y a Debbie Nova así que al Conejo Malo muchísimas felicidades por otra parte la autobiografía que publicará el ídolo salcero Rubén Blades no contará con su experiencia política en Panamá pero sí lo hará en un segundo libro que según reveló esta semana el veterano cantautor va a hacer un segundo libro explicando todo esto ya que no puede incluirlo todo en su carrera musical como dicen por ahí porque sería un libro sumamente extenso así que él dijo mira yo hago otro libro y ustedes entonces ahí deciden que van a hacer con eso hace una semana Blades había anunciado que su autobiografía estaba planificada para ser publicada en septiembre de este año así que hay que estar mirando muy pendientes a esa autobiografía del salcero Rubén Blades recuerden seguirnos en redes sociales como FJDirecto estamos en Facebook, en Instagram y en nuestro canal de Youtube así que danos like, danos share y síguenos para que te ayuden de toda la información que tenemos para ustedes yo soy Rosa Aneser, hasta la próxima, bye bye